Supervisa la carretera estatal Piedra Encada a las Piedras en San Pedro Orizatlán. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, compartió que va muy bien y que el equipo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible está haciendo un trabajo de calidad para que las y los habitantes de la región puedan transitar con seguridad y confianza. Noticieros Teleurban